El gerente de infraestructura de la Municipalidad de la Banda de Xilcayo, César Augusto Rocha Sandoval, culpó a la Junta de Usuarios de Tarapoto de no dar solución a la rotura de una parte de un canal de riego. Ello hace que las aguas discurran por el girón malicón Xilcayo, perjudicando a la carretera. He pasado ahí y hemos visto este problema, el cual ya está ocasionando que las personas no transiten por esta calle, ni en la cual ya se ve un problema, y en la cual nosotros como Municipalidad ya debemos estar tomando cárcel en el asunto y estar emitiendo ya informes contundentes a esta Junta del Canal de Riego. Bueno, pero en una oportunidad usted ha dicho que ha coordinado ya con el señor y que se han comprometido a hacer la limpieza respectiva. Sí, correcto. Justamente, pero esto ya ha sido el año pasado, venía, si no me equivoco, el veterinario Rivero, el cual estaba sumamente preocupado porque ellos tienen extensiones de terreno en las cuales hacen uso de esta agua. Y una de las propuestas era que él iba a coordinar para ver la limpieza de este canal de riego y tratar también de tomar las mejores precauciones para que no haya ningún daño colateral, pero vemos que nada de eso se ha hecho. El funcionario dijo que ya pasó un año y no se ha dado solución al problema. La población está acostumbrada a involucrar a la Municipalidad. Cuando son otras instituciones, deberán solución en este tema. Mira, realmente estaría el principal, la entidad que debería reparar todos estos daños es la Junta del Canal de Riego. Lo que pasa es que lamentablemente estos señores se hacen de la vista gorda y ya se han acostumbrado a que la Municipalidad Distrital tenga que subsanar los problemas que hay. Porque en este caso, frente también al tecnológico, se ha realizado la reparación de este canal de riego a la cual perjudicaba a una vecina, pero la Municipalidad lo hizo. Entonces, vamos a tomar cárcel en el asunto a la brevedad posible para tratar de solucionar este problema, ver si puede ser en conjunto, pero tenemos que dar toda la sabedad posible y el bienestar a la población bandina.